¡Arauca no se rinde! Y el gobernador de Arauca presentó el proyecto de ordenanza del plan de desarrollo de enfoque territorial para cuatro municipios que fueron beneficiados. Este proyecto es con el fin de dejar firme lo firmado en el proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC. El gobierno departamental presentó en las sesiones extraordinarias de la Asamblea el proyecto de ordenanza del plan de desarrollo de enfoque territorial que nacieron de los diálogos del gobierno nacional y la ex guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Sí, después de que los PEDES, que son unos programas ya, unos planes de desarrollo de enfoque territorial que nacen de los acuerdos de paz, de unas proyecciones del posconflicto, pues quedaron priorizados unos municipios en el departamento de Arauca. Ya han habido bastantes avances en el tema de socializar con las comunidades. En los municipios, por ejemplo, donde se manejan los distritos, en los riembros, en todos los distritos, se prioriza. Ellos, las comunidades son quienes manifiestan en qué quiere que se le inviertan los recursos. Entonces, ya hay un avance en ese sentido. La gobernación debe adoptar medidas para gestionar el cumplimiento de estos planes de desarrollo de enfoque territorial y obviamente tiene que articularlos al plan de desarrollo departamental y a la vez proyectar en los planes operativos anuales de inversiones de los recursos. También debe haber esa coherencia y ubicar recursos para empezar a cumplir esas metas que quedaron allí plasmadas y debe ser un trabajo articulado, interinstitucional con la Agencia de Renovación del Territorio. Para el diputado de Arauca, William Cárdenas, este proyecto tenía que haberse presentado hace tiempo por parte del gobierno departamental. Se debe hacer por ordenanza, pues debía haber llegado hace un tiempo aquí a la asamblea departamental y pues en estas extras nos lo hacen llegar para que quede allí implementado y que obviamente los próximos gobiernos también deben tener pendiente lo que allí quedó plasmado. Los habitantes que conforman estos cuatro municipios son los encargados de decidir en qué se invierten los recursos en agropecuario, también en vías y ganadería. Ya hay una serie de proyectos que están priorizados, ya quedaron estipulados allí, lo que se necesita es apalancar algunos, pero sobre todo la gestión con las entidades nacionales para que se cumplan esas metas que quedaron allí plasmadas, que benefician nuevamente a las comunidades, especialmente de cuatro municipios, entre ellas obviamente proyectos de desarrollo en el tema productivo, en el tema agropecuario, en el tema vial. Es una serie de proyectos que las mismas comunidades fueron quienes dijeron que quedaran allí como proyectos apremiantes. El proyecto de ordenanza se encuentra en la asamblea departamental y en las horas de la tarde sería incluido en el orden del día. Sí, posiblemente en las horas de la tarde, en la noche se incluye en el orden del día para su segundo debate y pues hay reunión con funcionarios de la agencia de renovación de territorio y igualmente con las personas que han trabajado en el tema de asesorías de paz con el mismo gobierno departamental, porque esos son compromisos que quedaron plasmados en los acuerdos de La Habana, que se trabajaran estos proyectos y que obviamente lo más importante es que se tuviera en cuenta la opinión y el sentir de las comunidades. Y por eso debe estar por ordenanza, para que allí se busque el cumplimiento de ellos de diferentes formas, entre la gestión obviamente, pero también en el tema de proyectar recursos en los diferentes planes anuales de inversiones. Los municipios del departamento de Arauca que fueron beneficiados son Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Los municipios del departamento de Arauca